Saludos mi gente, les habla su amigo Abel Rojas de Boxeo LV, esta vez con un invitado muy especial, estamos con el con el japonés más mexicano, cuál es tu nombre, preséntate a la audiencia. No, gracias, soy Tomoki Kameda y mi apodo es mexicanito. Tomoki, vamos a empezar por ahí, ¿por qué elegiste que tu apodo fuera el mexicanito? No, yo no puse mi apodo, la gente de México, ellos pusieron mi apodo. Ellos te bautizaron, como quien dice. ¿Cómo es que llega Tomoki Kameda al boxeo? ¿A qué edad empiezas y cómo empiezas en el boxeo? Primero empezaron mis hermanos, yo tengo dos hermanos mayores, ellos empezaron primero y de ahí yo empecé, pero cuando tenía cuatro años, desde chiquito ya empecé en el boxeo. ¿De qué parte eres de Japón? De Osaka, yo nací en Osaka. ¿En Osaka? En mi familia todo. ¿Cómo es el boxeo en Japón? ¿Cómo se vive? Sabemos que es una cultura de mucha disciplina y también sus boxeadores son muy disciplinados. ¿Cómo se vive el boxeo allá en tu tierra? No, pues ahorita ya está subiendo el boxeo allá y hay muchos boxeadores también, campeones japoneses también. Y ahorita está muy bien el boxeo, también aquí en Estados Unidos, pero allí también. Sí, miramos que llevan mucho peleador, especialmente pesos pequeños, a pelear allá a Japón. De hecho, el Chihuahua Rodríguez, el mexicano, pelea contra Kasuto y Oka, casualmente lo entrena a Salas, que aquí estamos en Salas Academy. Y se mira que hay una rivalidad entre México y Japón. ¿Cómo tú vives eso? Que sabemos que viviste allá en México. No, pues hay mucha rivalidad entre México y Japón. Hay peleas grandes, ¿no? Siempre hay peleas grandes son japoneses y mexicanos. Y yo he entrenado en Japón y México y aquí en Las Vegas y donde sea. Y ahí está aprendiendo todo el estilo de otros. Todo el estilo y traes el estilo mexicano. Sí, trae el estilo mexicano y japonés también y cubano. Ahora he entrenado también aquí con Salas. Con Salas, cierto. Tomoki, ¿cómo es que llegas a México? ¿O cómo es que decides tú ir a entrenar o hacer carrera allá en México? Desde primero, cuando yo tenía 15 años, mi papá me dijo, vete a México a aprender boxeo mexicano. Para no estar aquí en Japón, mejor sales y vas a aprender mucho. Y hay muchas peleas amateur. Entonces, me dijo que fuera a México. Primero seis meses para entrar en un torneo. Se llama el Guantes de Oro. Y ahí yo entré y ahí yo haciendo mi carrera de amateur y todo. Sabemos que este torneo que hablas, especialmente ahí en México, es muy fuerte. Y de ahí ha salido campeones como Finito López, el Vikingo Terrazas, toda esa clase de peleadores han pasado por el Guantes de Oro. ¿Qué tan duro es ese torneo? No, este, bien fuerte, la verdad. Hay torneos, era en el peso gallo. Habían como 35 peleadores boxeadores y ahí pelear con él y otro. Y una semana y la próxima semana otra vez y muchas peleas ahí. Y yo fui hasta el final. ¿Contra quién te tocó enfrentarte? Con Vargas, Leigh Vargas. Oh, ya se conocían de antes. Ajá, y 16 años ahí yo peleé con él y yo perdí con él, amateur. Y de ahí yo decidí quedarme en México para crecer más y para demostrar más el boxeo y todo. ¿Cómo te trató? Vivías ahí en la Ciudad de México, ¿cierto? No, pues la gente es muy amable y todos apoyándome y todo. Y la verdad, pues me dio mucho gusto y muy feliz. Sí, y se notó en tu pelea ya profesional con el Rey Vargas que tenías bastante apoyo de la comunidad mexicana. Sí, la verdad, sí. Yo sorprendí mucho. La pelea fue en Los Ángeles, donde hay muchos japoneses y mexicanos. Pero al final, hasta mexicanos, casi todos me están apoyando. Sí, gustó mucho. Sabes que, obvio, tú conoces la cultura mexicana y sabes que nosotros somos, como se dice, muy entrones, ¿no? Y cuando tú le dijiste a Vargas, tú le dijiste a un mexicano y no tienes que correr, tienes que pararte a ver quién... Para pelear en el boxeo. Sí, y la gente aplaudiendo. Eso emociona, ¿no? Ah, gracias. ¿Cómo te sentiste tú en esa pelea? No, la verdad, yo quería pelear, pues como intercambio, como la gente le gusta. Pero, pues, otro hizo su trabajo, ¿no? Tenía, pues, estrategia a correr y estar a puntos, nada más. Sí, él hizo su estrategia porque sabe de la peligrosidad, sabe de tu peligrosidad. Porque si se para, pues ya ahí es difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ya sabía y hizo su trabajo. ¿Cómo te consideras tú que eres más frontal o sabes también boxear y todo eso? Porque nosotros miramos que eres un boxeador muy completo. No, la verdad, sí, este, yo puedo, yo puedo, este, mover y también ir adelante. O sea, puedo hacer muchas cosas, pero en esa pelea yo decidí, pues, a, a quedarme en el ring aquí y. Al choque. Al choque. Ir al choque. Pero, pues, al final, pues, no, no fue así. Que tú fuiste al choque. Sí. Porque la gente emocionada ahí gritando y gritándote, ¿no? Sí, claro. ¿Qué opinas tú del boxeo mexicano? ¿Tienes a alguien que tú dices, oh, me gusta como pelea o hasta un ídolo, se podría decir? ¿Quién sería para ti el? De mexicano. Sí. De mexicano ahorita, este, en el Saúl, Saúl Álvarez, sí. El número uno ahorita y está haciendo muy bien su trabajo y yo creo que nadie puede ganar. Está muy fuerte. Y de Japón, que cuando tú eras niño o mirabas a alguien que tú seguías, a alguno de tus hermanos o hasta un campeón japonés, ¿quién sería? Japonés. Japonés, este, se llama Tatsuyoshi. Sí, no sé si conoces, pero es un, fue, fue campeón del CMB, de Sogayo. Muy fuerte y carismático y hablaba mucha gente. Cuando él peleaba, mucha gente, diez mil, quince mil personas y hacían peleas muy buenas. Actualmente, ¿quién, aparte de ti, quién es el, el, uno de los que viene en, en ascenso del boxeo japonés? Japonés, ahorita, hay muchos, hay muchos campeones ahorita ya. Por, este, por ejemplo, que acabo de pelear, este, Inoue, aquí, y otro, este, este, Yoka y otros. Ahí hay muchos, muchos, este, peleadores japoneses. Está, está creciendo mucho. Últimamente se miran mucho peleador japonés fuera de Japón, haciendo bien las cosas. ¿Qué tan difícil es salir de Japón y triunfar afuera de, de, de tu país? No, pues, la verdad es muy difícil salir del, del país y, y ganar y demostrar y todo eso es muy difícil. Pero, ahorita ya están, ya están empezando a venir aquí a Estados Unidos a pelear y, y ganando la pelea. Eso es, eso está, está muy bien. Haciendo bien las cosas. Sí. Eh, sabemos que peleaste en, en Japón, tu última pelea. Eh, ¿cómo te sentiste llegar a tu, a, a tu país y salir con la mano en alto? Pues, este, yo no había peleado casi como cuatro años en Japón y, y pude regresar y, y con, con, pues, con la gente, y con televisión y todo. Yo, pues, bien contento. Sí, saliendo con la mano en alto. Yo te sigo en tus redes y estaba siguiendo el pesaje y todo. Ah, gracias. Y todo. Y cuando miré que ganaste, dije, oh, muy bien, porque es, es difícil ya triunfaste aquí afuera y regresar a tu país y, y seguir con ese nivel, ¿no? Sí, es difícil, pero ya, este, seguir adelante siempre, echando ganas y ya ahora buscar, este, otro título mundial. Eh, fuiste, ya, eh, ¿en qué peso fuiste campeón? Fui en el 118 y el 122. Ahorita todo es campeón del mundo y ahora estoy buscando también el 126, si hay, seis chances. Eh, del, los dos fueron del, del CMB o del… No, primero en OMB y el, eh, 22 en el CMB. Ok, ok. Y ahora buscando la oportunidad en el 126. Sí, 126. Que, por, por hecho vas a ser campeón otra vez. Sí, seguro. Y, de, de tus, de tus paisanos japoneses, ¿con quién te gustaría pelear? Con el japonés, pero el, ahorita mismo, misma categoría. Casi no hay japoneses. Entonces, es, es muy difícil, ¿no? O sea, sería una pelea buena con, con Inoue, pero es que dos categorías. Sí, él, él todavía te está en el proceso de subir a, de categorías. Sí, sí, yo creo que es muy difícil, ¿no? Para, para realizar esa pelea. Y con, con los actuales campeones, ¿estás buscando a alguien? ¿Quién o quién te gustaría que tú dices, yo, yo puedo pelear con él hasta arrebatarle la corona? No, pues la verdad, este, yo, ahorita en 126, el campeón está en Navarrete y Gary Russell y, y otros, pero, ahorita yo creo que el número uno está en Navarrete, yo creo. Y es mexicano. Oh, ¿te gustaría una pelea con el vaquero Navarrete? Esa pelea es muy buena y yo, esa, esa pelea yo quiero. Sí, sería un, un peleón y él sí se va a parar a intercambiar golpes. Sí, ahí sí, ahí se va a pegar, entonces va a estar. Y, 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 ¿qué es lo que estás buscando, no? Sí, esa pelea sí me gustaría y también la gente, yo creo que quiere ver. Sí, pues ahí está el, el reto, ahí está el reto para el vaquero, para su gente. Está dispuesto Tomoki Kameda a, a pelear con el vaquero y, ¿por qué no? Arrebatarle el título. Por ejemplo, ¿tienes, tu hijo nació en, en México o nació en, en Japón? Mi hijo nació en, en México, porque, estuvimos aquí en Las Vegas por la pandemia, pues, teníamos que regresar a México y de ahí, este, todos paró, entonces ya no podíamos mover ni nada, ni ir a Japón ni nada. Entonces, este, tenía que nacer en México y ya después, después de ya tres, tres meses, este, fuimos a, fuimos a, este, fuimos a Japón. A Japón. Sí. ¿Cómo te sientes de estar en, en México y de repente en Japón, de repente en Estados Unidos? Es, no cualquiera lo puede hacer, es como un privilegio y, 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 cómo se siente viajar de, de, se podría decir como de un mundo a otro, ¿no? No, pues, este, pues, 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 contento, ¿no? Contento de viajar y conocer otras personas y todo diferente cultura. Entonces, eso, eso sí me gusta, o sea, eso es lo que me gusta y, y siempre, este, yo después de pelear, este, viajar, viajar, este, otro país, y eso, eso es lo que me gusta. Conocer. Sí, conocer. Y, eh, eso fue lo, lo que te regaló México, tu familia, una familia y, eh, y seguir creciendo en el boxeo. Sí, así es. Eh, tus hermanos siguen peleando, ya se retiraron o, ¿cómo? No, ya se retiraron mis hermanos dos y, ahorita, pues, ahorita están en Japón y hacen dos cosas. ¿Cuántos hermanos tienes? Este, este, tengo dos mayores y una, este, este, hermana. ¿Tienen ustedes el, el récord Guinness de, de hermanos boxeadores? Sí. De, de campeones, ¿no? Campeones, tres, tres hermanos campeón del mundo. Sí, yo miré que, que, que ustedes tenían un récord, es el récord Guinness de tres hermanos campeones del mundo. Sí, tres hermanos. Hay, hay, hay dos campeones, hermanos, de, eh, Saúl, en el, en el canero también dos hermanos campeón del mundo. También Rafael Márquez. Y Juan Manuel. También dos, pero nada más dos, pero los tres, este, nada más nosotros. Y es muy difícil. Sí, muy difícil. Sí, eso, eso noté y eso miré y tú eres el que actualmente sigue activo y haciendo bien las cosas. Sí. Eh, ¿qué, qué estás haciendo aquí en Las Vegas? ¿Vienes de campamento? ¿Vas a estar aquí? ¿O cuáles son tus planes? Pues ahorita yo vine a practicar con, con los promotores, a ver que hay oportunidad y, y ya, y de eso ya, este, si hay una pelea o de abrazar aquí a entrenar con Salas. Estarás aquí, eh, eh, entrenando en el gimnasio de Salas, que es un gran entrenador, hacedor de campeones y esperando alguna oportunidad, entonces. Sí, así es. Eh, me cuentas que estuviste en la pelea de, de Naoya y Noe, eh, ¿qué te pareció el, el, el evento? No, no, el evento, este, este, fue muy bueno y la pelea también, pues desde el principio ya, empezaron la campana ya, ya estaba en Noe y ya. Es, es un peleador muy fuerte. Sí, muy fuerte. Muy fuerte, eh, le hace honor a su nombre, ¿no? El, el monstruo. Ajá. Y, y él, yo siempre digo como él, él, él no boxea, él acecha a su rival. Él acecha a su rival y cuando puede ahí lo, lo, lo termina, ¿no? Sí, lo termina. Sí, miramos que ahí andaba Nonito Doner y, eh, eh, John Riel Casemiro y esperando una oportunidad con el monstruo. Sí. Sí, me, eh, se viene la pelea de, de Vasilo Machenko con otro japonés. Otro japonés. Eh, ¿qué, qué tú opinas de esta pelea? ¿Vas a estar ahí? No, yo no voy a estar ya, es, de aquí, este, yo voy a regresar a México y voy a estar ahí y después regresar a Japón. Pero sí, esa pelea, este, buena, pero, pero creo que en el nivel un poco, en el nivel, el que pienso. Pues vamos a esperar cómo viene Lomachenko después de que perdió. Y, ¿cómo se llama el japonés? Nakatani. Nakatani, después de que ganó al Diamante Verdejo, yo pienso que él viene muy motivado, ¿no? Yo creo que sí, ahorita también ganó. Le dio buena pelea a Teófimo López. Teófimo López, pero yo creo que sí va a ser buena pelea, pero pienso que sí va a ganar Lomachenko. Siempre tenemos ese… Es que él es muy inteligente y sabe hacer sus cosas. Sabe hacer su trabajo. Tiene mucha experiencia. Ok, Tomoki, pues nos da primeramente gracias y gracias a Seth Cruz de Sabas. Y gracias por darnos esta entrevista, gracias por darnos esta oportunidad. ¿Quieres dar tus redes sociales, tu Instagram para que te sigan o mandar un saludo a alguien especial? No, este, yo tengo en redes sociales, en Instagram y Twitter y todo este nombre, este Tomoki Kameda, para que me sigan y ahí viendo este, mi noticia y todo. Por último, si puedes mandar un saludo a Boxeo LB. Un saludo a Boxeo LB y no, gracias por su apoyo y vamos a seguir adelante.